¡Hola! ¿Cómo están? ¡Conéctense! ¡Manifiéstense! Primero que nada, espero que todo esté bien en esta transmisión. Los saluda Montserrat Muñoz. Espero que estemos bien, que nos escuchen bien. Puedo leer sus comentarios en la parte de la transmisión. Pero quisiera, primero que nada, saludarlos. Contarles que no estoy en mi estudio, en el estudio donde suelo estar siempre, que es en mi casa, su casa. El día de hoy estoy transmitiendo desde Santiago Yeche, que es un pueblo en el Estado de México, que tiene mucha historia. Fue fundado en el año de 1910. Y las construcciones, la tierra, la milpa, nos tienen enamoradísimos. Venimos a visitar la casa de un amigo, que es en Santiago Yeche, obviamente. Y pues estamos aquí unos integrantes de Pólvora, que es la agrupación donde tengo el honor de poder participar con algunas partes de voz y unas partes de también un poquito algunos instrumentos como el pandero, el clarinete también. Y pues bueno, si ustedes ya conocen a Pólvora y ya sabían que estaba ahí en esa agrupación, los invito a seguirnos en redes sociales. Un saludo a Cris, a Mike, a Carla, por supuesto, representante también de Pólvora. Y en este petit comité, venimos a pasar unos días y pues aquí nos agarró la transmisión. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, que espero esté listo para estar aquí con nosotros. Y bueno, pues salud también con un poquito de cerveza. Hemos bebido también pulque. Y nada más aquí les quería presumir un taquito. Un taquito de mole con salsita y arroz, porque acá están comiendo. Yo dije, tengo que hacer la transmisión. Y pues me fui al otro cuarto básicamente para contarles que estamos aquí. Esta transmisión va a ser muy breve, pero si tienen dudas, comentarios, espero poder hacer esto correctamente. Voy a ver si puedo leer en algún momento sus comentarios. Pero bueno, sin más, estaba reflexionando aquí en el campo. No había salido de este confinamiento en los últimos cuatro meses, más o menos, de casa. Y pues estar aquí, que nos dé el sol, me veo brillosa porque tengo un buen desbloqueador. Pero estaba reflexionando sobre los inventos de la humanidad. Creo que estar en el campo te arraiga a la tierra, a costumbres. Y sin duda creo que uno de los mayores inventos de la humanidad que cambiaron la historia por completo fue la escritura. Entonces, en esto de la escritura quisiera también pues mencionar a nuestro invitado especial. Él es un gran poeta, editor, y le quiero dar la bienvenida porque es una persona y un amigo entrañable que justo hace eso, una labor de edición, y tiene que ver con el trabajo de las letras. Y pues esto para seguir haciendo historia desde Santiago Yeche hasta donde ustedes vean esta transmisión. Espero que todo marche bien. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Odín Rocha. ¿Qué onda, Monse? Buenas, está peleándome con un dinosaurio. ¡Epa! ¿Me escucho bien? ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Estabas cachando acá la transmisión? Ok. ¿Cómo está? Podemos tomarnos los cinco minutos de rigor para preguntarnos si nos se ve nuestra pantalla o si nos escuchamos. Sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Se escucha mi pantalla? ¿Se ve? ¿Se ve? Todo bien, no sé. Al huevo. Talía se adelantó al tiempo, ¿viste? Bien, bien, gracias. Bien, bien, bien. Aquí en el backstage. ¿Dónde estás? ¿Qué dices? Estoy en mi casa. Aquí mero, encerradito. ¿Y eso es? Ah, bueno. Pues, muchas gracias por aceptar la transmisión. Primero quiero decirte que te admiro muchísimo, muchísimo, porque desde la primera vez... Y al revés. ...que leí uno de tus poemas. Créeme que se me quedó mucho tu manera de escribir, tu manera de retar a los dioses. Y creo que, pues, también por eso... ¿Habrá leído? Sí, sí, sí. El dios Puber. ¿Recuerdas? Ah, leí Big Bang. Era la feria del libro de 2014, creo, ¿no? Sí. Y desde ahí dije, este muchacho tiene algo súper especial. ¿Tú lo crees también? Yo creo que lo que cuentas es estar tratando de divertirse tantito y si vas a escribir un rato, pues, por lo menos sea algo padre que te guste, ¿no? Y que, a mí, en mi caso, como no soy muy bueno en eso, y ya tiene un buen rato que no le hago a la poesía en tal casilla, como en ese momento que platicábamos. Pero yo creo que uno se tiene que divertir, tiene que escribir algo que le dé, pues, a mí, en mi caso, que me dé risa, ¿no? Que me ayude a divertirme y a estar, y aún así plasmar lo que piensas de las cosas, ¿no? Y a las últimas veces que he leído ese, por ejemplo, Big Bang, pues, digo, ah, bueno, pues, creo que era una declaración de, como de ideas espirituales o algo así raro. Pero padre, ¿sí, no? Y ya me acuerdo. ¿Qué pasó cuando leímos ese día en una mesita, en medio de la feria, no? Sí. Sí. Mesita chiquita. Sí, me acuerdo. Por cierto, todo lo bueno que hay en mi vida, en alguna u otra manera, está relacionado a la UNAM. Así que, saludos a todos quienes hacen los otros libros posibles, que es un tianguis de diversidad sexual, donde muchos editores, ahí están, pues, reunidos, y, pues, tú también eres parte de ello. Te celebro, también te mencioné y olvidé también, pues, de poner un poco sobre lo que haces con tu sello editorial, que es barbas poéticas, que me encanta. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco de tu sello como en la edición y, pues, también que le contaras a nuestra audiencia, pues, de qué va más o menos tu labor con las letras y con las historias y con tu barba. Todo eso, pues, la parte del sello editorial es, pues, por mero accidente y actualidad, ¿no? Porque realmente barbas poéticas es una revista. O sea, yo siempre he querido que sea una revista, o he logrado que sea una revista lo más que se pueda, dado que como no es una labor de 100% del tiempo, pues, trata uno de estar, este, pues, más o menos con lo que se puede subir y trabajar para ello. Pero, pues, la parte editorial fue, pues, como de rebote, ¿no? Porque, pues, en algún momento yo también empecé a medio meterme al asunto de sacar libros, de que había gente que de pronto se aventaba el tiro de publicar las barbaridades que luego sacaba. Y tenía la, y que llegaba a tener la suerte o la disciplina, que es algo que me faltaba un chorro para estas cosas, de tener suficiente texto como para crear un librito, ¿no? Y algunas veces se logró, y fue ahí donde empecé a ver, pues, aprender cómo se hacía, cómo se hacía un libro de manera lo más simple posible, como aquella vez que platicábamos en Radio Unama hace como dos años, de que vemos la forma de producción, entenderla, y ver cómo se podía reproducir de una manera sencilla, ágil, y que, pues, ayude a uno, que es quien quería, yo, quien quería hacer mis cosas, y a los demás, si en algún momento querían hacer lo suyo, ¿no? Y ahí, ahí tenía la ayuda hasta el día de hoy, de Susana Zavala, que le mando un saludo por ahí, que es una genio del diseño editorial, y la gente se rifa bien chida haciendo portadas para libros, y entre los dos nos hemos aventado ya como veinte, veinte libros, desde dos mil dieciséis para acá, pues, igual, tomando en cuenta que son cuatro años, pues, son bien poquitos, pero, pues, la idea es, este, sacar, pues, como vaya, lo más cercano a lo que está en la imaginación del autor, que creo que es eso, eso parte de lo que a mí me gustaría, o me gustó que me hicieron a mí cuando salieron mis libros, ¿no? Cuando, cuando yo tenía, cuando yo saqué las cosas, cuando, con ninguna de ti, con otras, desde, cuando fue la primera vez que me sacaron un libro como dos mil siete, y yo iba allá a las portadas, y decía, bueno, es que está rara, ¿cómo lo hubiera hecho yo? Entonces, empiezas a imaginarse como lo quiere uno, lo abres, y dices, bueno, es que no, es muy pegadas las letras, yo, ¿qué hubiera hecho en su lugar? Entonces, empiezas a imaginar cómo, cómo se podría hacer, y durante todos esos años, pues, uno va viendo cómo hace cuatro libros, conoces gente que los hace muy bien, conoce, con las personas, con Miquel y Lucero de Ediciones y Punta, pues, yo aprendí un chorro de cómo creer en los libros, y en, a mano, este, uno por uno, cosiendo, pegando, con tus manitas, este, versas de no hacer nada, entonces, pues, tenías que, hay un proceso más, muy, si no decir artesanal, porque, pues, sería como banalizarlo bastante, porque probablemente es una labor, una labor manual muy importante, porque al final de cuentas, pues, un libro es como la, la, el poquito de memoria que, que, con lo que agregamos a la historia de la humanidad, ¿no?, de poquitito, y aunque sea, aunque sea, este, lo que escribimos en un blog o algo así, pues, ahí se va quedando, se va quedando, se va quedando, y, mientras que existan los medios físicos o digitales para que lo, alguien más los lea, pues, nosotros nos vamos a morir, y de repente alguien va a decir, ¿y esta cosa quién chingada se le ocurrió? Sabrá Dios quién sea este cuate, ¿no?, o cualquier otra persona. Entonces, de ahí, de ahí fue la, la idea que, de ahí tenía yo un libro que, creo, que tú tienes, Alice in Limboland, que escribí hace mucho. Claro. Por 2005, 2006. Dos drogas, alcohol. Con, con un, con mi, con un buen amigo que, pues, se llama igual que yo, se llama Odín Ramírez. Y, jugando, jugando con nuestro trabajo en un café internet donde había un montón de tiempo libre, pues, se le ocurrió a él en algún momento agarrar una, una copia que tenía en su casa de Alice en el País de los Maravillosos, el, el, el normal, y lo reescribió porque le dio la gana. Entonces, me lo enseñó, nos gustó, así de, nada más, para así que de puras bolas lo puse en mi, en mi blog de aquel tiempo. Le gustó a las personas que, que me leían en aquel momento. Y, no sé cuánto tiempo ha pasado entre eso y que nos dijimos, pues, a ver qué pasa si lo hacemos todo, ¿no? Entonces, en algún momento este güey me mandó un correo con el capítulo uno. Ya lo había nombrado el capítulo uno. Yo lo vi y platicamos en el trabajo. Y digo, ¿qué hago con esto? Y digo, pues, dice, pues, pues, continúalo. Y ahí me lo avientas. Entonces, entre que jugábamos en ping pong, pues, no sé cuánto tratamos, pero sí tratamos un buen rato. Y cuando nos dimos cuenta ya era un, ya habíamos contado toda la historia otra vez, ¿no? Y estaba, y la verdad estaba divertido. Y dije, hay que sacarlo en algún momento. Y en 2010 hicimos el experimento de formarlo, editarlo, diseñarlo. Y salió bien. Y después, en 2016, yo vi cómo, cómo, cómo podían salir algunos libros basados, por ejemplo, en los Pocket, en la colección Pocket de City Lights, de Erlinghetti en San Francisco. Ya son libros pequeñitos, chiquitos, de poesía. Dije, bueno, podemos hacer un libro chiquito. Estamos platicando con Susana. Dijimos, pues, vamos a hacer, vamos a probar, a experimentar con este libro, con Alice Inmulan, y vamos a hacerlo en edición pequeña, muy simple, para ver qué pasa. Salió, lo vendimos, este, lo llevé a la feria de Radio Nam un par de veces, y las personas empezaron a tocar la puerta y decir, oye, pues, te salió muy bonito y ahora yo quiero uno así. Y empezamos a hacerlo. Generalmente eran del mismo tamaño, de la misma forma, todos igualitos, porque eso hacía más ágil la producción, reducía los costos, y ayudaba a que el autor no se preocupara por, por más, más allá de lo estético, sino iba a salir tal cual. Y de repente hubo autores que querían libros diferentes, y se empezaron a hacer libros diferentes. Y creo que lo más fuerte o lo mejor del ejercicio de la edición que hemos estado haciendo es que el protagonista es el autor, el dueño de su obra, porque él lo pensó y él se sentó a escribirlo. No hay, siempre sucede que hay editoriales o gente que te invita a meterte una antología, pero te pide un texto de tantas palabras, de un tema en particular, y la forma de reedituarte es dándote diez ejemplares para que tú los vendas. Entonces, te manda a vender cambaseo de tu propio trabajo. Claro. Y tu ganancia sigue siendo más bien tu ser vendedor de puerta en puerta, ¿no? Y estás ahí luchando. Si hay gente que sigue armado y vende a lo bestia y le va muy bien, pero pues hay personas que empiezan recién a escribir y pues, yo les digo, yo no te voy a producir tu libro para después mandarte al ruedo y que te hagas tu, este, pues tú hazle como puedas. Tú ya me pagaste a mí, ya me vale gorro, pues haz lo que quieras, ¿no? Sino que la ganancia, para mí la ganancia tiene que ser cien por ciento del autor. O sea, nosotros le cobramos el trabajo tal cual, como si fuera un freelance como cualquiera, de formación, edición, diseño, y la impresión se consigue de la manera mejor hecha y de un costo más asequible. Y tratamos de que la inversión sea, pues, la mínima posible para una buena calidad y de ahí en adelante, pues, se orienta al autor para que pueda presentarlo, este, formas de venderlo, este, sugerencias para tiendas en línea, etcétera, formas para que pueda hacer el intercambio con las personas que quiere. Y hay autores que han hecho, este, pues, no un negociazo, pero sí han dicho, oye, qué bueno que salió así, ya me tardé un mes, pero ya no tengo nada. Nada, falta. Cuenta cien que mandé a hacer, ya se me acabaron, no me quedan veinte, este, necesito que me hagas otros cuantos, o los usé para, para entrar a un círculo de lectura y repartí por todos lados. Ha habido casos donde son herencias familiares que son, este, gente o familiares que ya fallecieron, que dejaron una herencia en, pues, en escritos, en poemas, en canciones, se convierten en libros y no se venden, pero se empiezan, se quedan en toda la familia, ¿no? Ahora toda la familia tiene el libro que el tío, el abuelo, el papá nunca vio, nunca vio, este, publicado, pero ahora todos tienen el recuerdo de esta persona en su, en su casa y pueden leer cuando quieran. Entonces, creo que es, para mí esa es la, la parte más chida, que, que le hacemos el, hacemos los libros para, para lo que quieran usarlo los autores, tal cual más, no hay más. ¿Para qué lo quieres? Lo quieres para tu familia, lo quieres para vender, lo quieres para entrar a un concurso, para entrar a una exposición, lo que fuere, cualquier tipo de objetivo que pueda tener, y de ahí, pues, se le ofrece un, pues, un plan o una estrategia de lo que se puede hacer con él para lograr el objetivo. Y aparte está padre, porque conoces un montón de cosas en estos momentos, de hecho, ahora en esta semana estamos editando una, un libro, que yo, yo nunca pensé que hubiéramos llegado a editar un libro sobre comunismo en México, y está, mira. Entonces, pues, hay un montón de cosas, desde filosofía, pues, ya, pues, bueno, tú sabes que poetas hay lanzando las piedras, ¿no? Pero hay un montón de cosas. Oye, también para los que estén conectados ahorita, que te puedan ver y que entiendan un poquito de esta charla, ¿dónde seguimos el trabajo? ¿Dónde nos enteramos de lo que haces? Yo sé que estás siempre activo en Twitter, es una de las cuentas que más sigo, me encantan. Tenemos también videos en conjunto, nosotros hablando sobre qué es un editor, ¿no? Y esto a favor, obviamente, de Radio UNAM, pero, pues, quiero que, aparte de que te eches el gol y de una reflexión súper chida que dices, dos cosas, ¿no? O sea, uno, tus redes sociales y dónde encontramos todo el trabajo. Dos, que lo que decías de que, por ejemplo, a veces tenemos historias de vida y los libros deben también de servir a las familias, pues, también pasó en tu familia, ¿no? O sea, un poco tú empezaste con la edición de material gráfico, bueno, escrito de un tío tuyo, y es un objeto que ahora considero que es un tesoro familiar. Entonces, eso es como una nota. Y la tercera es, pues, después de contarnos dónde vamos a ver tu trabajo, es que en esta cuestión que decías del ser tu propio autor y tener la ganancia y tener el trabajo, también creo que, aunque no se hagan libros, nuestro auditorio, nuestro público, quienes estén conectados ahí, mi gente magia, o sea, seguro hacen algo chido, ¿no? Entonces, también, pues, qué noción de ser autor de nuestra propia historia, de nuestro propio libro de vida, pues, también comparte tanto la edición con la realidad, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde seguimos el trabajo de Barbas Poéticas? Invítanos, por favor, a tus redes sociales y ¿qué hay con esta labor en estos tiempos modernos, nueva normalidad? De ser también, pues, este autor de tu realidad, ¿no? Y, en tu caso, escribirlo. Pues, creo que, en primera, el tío no era mío, el tío era de otra persona. Pero, este, bueno, sí, tienes toda la razón. Esa fue el, creo que ese es el libro que ha sido como el más discreto, pero que el que para mí tiene un significado de lo que realmente es un libro. Es la memoria de unas, de personas, y de personas que existen, de todas las personas que, de los libros que hemos visto por todas partes, sea del editorial que sea, sea de quien sea, pues, sabemos que significa algo para otras, para la familia de ese, de ese autor, ¿no? Me viene a la cabeza todo el, todo el, todo el zafarracho y todo el drama que se ha hecho con la, con la obra de, de Robert Bolaño, por ejemplo. Ya, sí. De, 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 va y viene, este, tuvo su, tuvo su momento en los setentas con los infras en México, después se va a Barcelona, le vive un ratotea, escribe un charro allá, hace, explota con la novela de los detectivos salvajes, que es nuestro propio en el camino de los mexicanos, pero escrito por un chileno. Y, bueno, revive a los infranialistas y la familia de él empieza a agarrar y agarrar y agarrar y agarrar y agarrar, ¿no? Porque, pues, es la historia de, de, de él y su familia, ¿no? De, de, como persona y la familia tenía que estar por ahí. Y, bueno, ha habido un montón de cosas con, con sus esposas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, siempre hay una persona atrás de la obra y eso es lo importante para mí. Y a lo mejor hay gente que, que puede estar de acuerdo. Siempre hay una persona detrás y es, y aunque este asunto de separar la persona del artista y de la obra es muy complicado. Pues, es un, es un inevitable. Siempre existe una persona detrás y una persona que tiene cualquier cantidad de problemas personales, familiares y de lo que sea. Y este, y, y autores como el, este, el de lo que pasó, fue el nombre de Salinger, que a la fecha creo que nadie le ha visto la cara. Entonces, hay gente que ha tratado, ha tratado de vivir de otra manera, ¿no? Y eso de que sean de culto o algo así, pues es, es, es nada más, este, obra del, del público. Quizás el autor le haga kilos de reata porque él hace lo que hace porque le gusta a ella. En el caso de, de dónde encontrar, pues en, es, en Facebook solamente tienen que poner barbas poéticas en el buscador. Y la primera y única que puede salir ahí es la paginita de, de, de las manitas para arriba, de los pulgares para arriba para que le salgan. Ahí es donde más hay, es donde, de donde emana todo el contenido porque es lo que tengo más cerca. Y este, pues es una labor bastante fuerte durante los siete años ya que lleva barbas, en marzo cumplió siete años. Este, he tenido las colaboraciones de un montón de gente bien chida y muy, muy, este, creativa. Y sobre todo, la neta, lo que sí son, y son bien padres todos estos cuates es curiosos porque le buscan, le gusta, les gusta algo y lo buscan y le rascan a donde encuentran. Y de repente me dicen, oye, encontré esta noticia, he encontrado, por allá anda Humberto Reyes, que onda, que este cuate es súper fan de los, del rock mexicano, de la contracultura en México, de, de Jack Kerouac en México. Y, aunque no platico mucho con él, de pronto me di, me, me avienta o me empieza a postear fotos de, de rock mexicano, me empieza a postear fotos, este, de escritores de los años cincuenta, este, frases de los Or, frases de Nietzsche, este, Janet Joplin. Y yo me quedo así, digo, ¿de dónde sacaste todo esto? No, me lo encontré ayer en un libro y aquí está, ya te lo mando y me manda las cosas. Y cosas que yo no conozco y eso es lo más chido porque yo no conozco todo, o sea, yo me, yo llevo, porque me decidió, me dio curiosidad hace como quince años empezar a meterle, este, mano a contracultura en México, los beats, sobre todo, que es donde parto para todos lados porque son mis favoritos, que no es lo único que hay, me gusta, y de ahí parto para todas partes. Y, pero hay gente que le sabe otras cosas, también, por, por supuesto, Sandra Peña, mi amiga de la, de la universidad, con ella empecé Barbas en una conversación como esta, bueno, sin, sin video, en, en dos meses, donde yo coleccionaba un chorro de fotos de Ellen Ginsberg y de la Jack Kerouac, los bajaba a lo bestia y los ponía en mi Facebook en un álbum, y estaba yo así, le digo, Sandra, ¿qué hago con todo esto? Este es madre, abre una página, entonces empecé a buscar, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Y no sé de dónde saqué y puse Barbas Poeticas, ¡ay, nadie la está usando! ¡Vámonos! Y si, cuando me pongo a ver los, este, los, los publicaciones de súper viejas de barbas, pues lo que hay es pura foto, pura foto, pura foto, una frase, pura foto, una frase, y en, de, de, de poco a poco, no, para investigar mejor a lo que hoy llaman curar contenido, porque tienen, hay un chorro de cosas, y pues empiezas a encontrar fuentes confiables, gente que es fuente confiable, personas o medios, y, y pues por suerte caí en varios grupos de Facebook con un chorro de gringos, que son los investigadores más chingones que he visto de la generación BIT, puesto que muchos de estos cuates han, fueron sus alumnos, sus asistentes, su, vivieron con ellos, este, trabajaron con ellos, aprendieron de ellos, y son las fuentes primarias para un montón de cosas, y siguen escribiendo sobre ellos, y yo siempre me quejo de esto, Montse, de que, ¿cómo es posible que los gringos sean, en este continente, o menos en esta parte del norte, que su contracultura la tienen bien localizada, valorizada, y investigada, y todos los años sale algo, todos los años sale algo, y en México cuesta un día del otro, encontrar información de, de ciertas cosas, ¿no? La generación de la onda, los estudiantiles, los infrarrealistas, que creo que son las tres, los tres bloques más fuertes de contracultura antiguo, desde el principio del siglo XX, mediados y setentas, que para encontrar cosas de ellos, está cabrón. Tienes que irle moviendo bastante, este, porque generalmente, pues yo supongo que es por la cultura nacional normal, pues uno, 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 uno se da la, la tarea de, de, de apañar las cosas y no las suelta. Son mías, es mi, es mi memoria, es mi familia, no lo voy a soltar. Entonces, pues pasan los años, ¿no? Para que alguien les pueda soltar algunas cosas. La, la, la mejor es cuando empiezan a caer cosas, este, diferentes, cosas que no conocemos. Este, yo siempre digo que la generación vid en México es una baba, porque a quien, la mayoría que les preguntes, te van a decir, ah, pues estaba Queiroac, Ginsberg y Burbus, vivían en la Roma y se empedaban en Garibaldi. Uf, ya, completamente, ya sabemos todo de la generación vid en México. Pues no, tienes que saber, hay muchas cosas que saber de ellos, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, ni siquiera querían a México como con el entrañamiento que nosotros hemos crecido pensando, sino que para ellos era un escape a un pueblito lejano, donde ya no vivían bajo la presión del American Way of Life. Y aquí estaba padre porque les parecía, pues, simplemente, y ahí empezaban a, 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 a derivar más cosas. A lo simple, me refiero que hay que ir a lo simple, como la persona detrás de la obra, este tipo de cosas es a lo simple, o sea, simplemente querían escapar. Y les pareció bonito, y les pareció curiosito ver tanto morenito y tanta gente que no vivía como ellos, y pues empezaron a hacerse de, de esas historias que ahora tenemos como leyendas, ¿no? Y, aparte de Facebook, ya me, ya, ya me, ya me hice, ya me fui hasta, hasta arriba y no me, no, no me quitaste el, la puerta de la monja y se me olvidó que estaba hablando. El Facebook, el Facebook es el, este, el punto de partida para el contenido. Ahí hay un montón de cosas, reboto textos en inglés y en español, este, pongo fotos o acompañados de citas o lo más simple que se pueda. Y, o, y por supuesto, todo se congrega en la página web, en la revista en la que he pretendido que sea una revista digital, hasta que puedas convertirla en una revista impresa. Eso se tiene que lograr algún día. Es barbasconétricas.com, ahí está todo lo que se está haciendo, tanto el podcast, las cosas en audio, las cosas en video. Está un cortometraje, el cortometraje de otro lado. Pero ahí vi una noticia de que, por fin más acá, van a salir, ya salió un mental sobre Miguel Link. No, ese es otro señor, se me fue el onda. Ese es otro señor, Jacobo Grimber, un mexicano neuro, 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 científico, que desapareció en 94. Exacto, desapareció en 94 y este cortometraje, pues, lo hicimos hace dos años y está basado y está en memoria de Jacobo Grimber. Entonces, ahí hay algo muy padre. Ahí donde me tocó actuar como un pseudo, un Jim Morrison de Pacotilla y Repetitix. Y por suerte no te... ¡Qué bien! Entonces salió decente. Entonces salió decente porque no tuve que hablar. De ahí, pues, está el... Pueden brincar a tanto a Instagram como a Twitter, que me negué durante un buen rato a hacerlo, porque como solo yo meto contenido casi siempre a barbas, pues, ¿a qué pinches horas del día, no? Entonces, este... Tras las cosas, están los posts nuevos de la revista, se ponen ahí, en Instagram. Trato de hacer un poquito de arte diferente para anunciarlas, lo que se está haciendo. Y, pues, ahí es donde pueden encontrarlos. Donde quiera que busquen, pongan barbas poéticas, ponen juntito y ahí van a encontrar. Y creo que el valor que tratamos de... que se trata de otorgar en barbas poéticas es la traducción. Es una labor que me gusta. Y por dos... Y lo hago en dos razones. Una, lo que nunca ha habido en español y que me interesa que existe en español, lo jalo, lo traduzco, aunque me tarde dos años, y lo publico, lo arreglo y lo publico. Y dos, las traducciones que ya existen en español, pero que no me gustan, las vuelvo a hacer y están ahí en barbas poéticas. Por ejemplo, me... Ah, pues, aquí está, ¿no? Me costó como cinco años conseguir este libro. Ahí, mira. Muerte y fama, de la lengua. Que nos muestre, que nos muestre. Es Muerte y fama. Muerte y fama. Es el último libro que escribió meses antes de morir con Teruel. Y son traducciones que ya existen, están hechas en España, pero que no me gustan. Entonces, he jalado libros, he jalado poemas de ahí, los he retraducido para tener una versión modernizada o a mi gusto de lo que este poema. Y me atrevo a hacerlo porque creo que conozco el estilo de Allen Ginsberg y puedo reproducirlo en español. Y ahí hay traducciones incluso de Liz Coven, una chica poeta que fue amiga de Allen Ginsberg, que también tuvo una historia personal bastante turbia, pero no, bueno, muy turbia por la época que vivió, pero sí es muy interesante cómo reflejó su vida en los poemas que escribió. Y últimamente las dos traducciones que más me han gustado están ahí, un discurso de David Forster Wallace, en una graduación de 2005, donde se llama Esto es agua. Muy padre ese discurso. Y lo último que me gustó ahí es un texto de Bukowski, donde habla de cuando conoció a Neil Cassidy unas semanas antes de que viniera a México y muriera en las vías del tren de San Miguel de Allende entre San Miguel de Allende y Zelaya. Entonces, esas son cosas interesantes de la historia que me gusta estar ahí recuperando y ahí se van recopilando en la página y de ahí rebotan a todos los demás lados. Entonces, si quieren encontrar contenido de barbas poéticas, así como está la rubita debajo de mi cara, en todas partes. Epa, oye, me encanta porque creo que eres un clavado en el tema y tienes de verdad una suerte de encontrar a gente que es igual de clavada en el tema. O sea, por ejemplo, pienso y pregunto también aquí a nuestro público si son fans de la generación Beatnik. O sea, acérquense por favor a Odín. Les estoy dando traducciones de primera mano y más allá pues creo que también te rodeas de una comunidad tanto de editores como de amigos personales como de fuentes creativas y vivas todo el tiempo y que de repente vengas aquí a este espacio a compartir tu manía, tu pasión por ser tan... Manía es una buena palabra, sí. Manía es una buena palabra. Sí, claro. Barbas maniáticas. Ándale, hay que hacer esa otra. Va, 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 me gusta. Y creo que por eso te admiro realmente porque creo que pido que todos en el mundo encuentren su magia y creo que tu magia está indudablemente ligada a las historias, a tu historia y también a las letras, ¿no? Y por eso habría también la transmisión pues contando dónde estoy, ¿no? O sea, estoy en un pueblo donde igual cuando les preguntaba sobre el territorio, sobre el año de fundación, me dijeron, en la casa donde se están quedando hay una placa escrita que cuenta la historia del pueblo, ¿no? Entonces, pues ahí dije, oye, si vamos a entrevistar a Odín, tenemos indudablemente que destacar que la escritura pues también marca un antes y un después para la humanidad. Espero que... ¿Qué habrá pasado en esa casa? Ajá, claro. Y en este pueblo, porque pues también, como dices, creo que México es una tierra muy bendecida y también por eso logra encerrar cierto misticismo, ¿no? Y cierta esencia mágica que permea no solo a sus habitantes sino también a los grandes escritores de los que nos inspiramos, ¿no? Entonces, de repente... ¿Qué era que Roac llamaba México esa mágica tierra del sur? Ándale. Específicamente, pues, ahorita que lo mencionas, pues al Miguel de Allende, allá, a la Santiago Yeche, los recorridos Bitnix por el Centro Histórico, ¿no? También de pronto, que podría ser como también un gancho pues para tejer entre nosotros, ¿no? Entre la contracultura gringa y nuestra cultura, porque como bien dices, pues no está tan bien. Ambas ligadísimas. Diga. Y es que ambas están súper ligadas, no hay una sin la otra. Totalmente. Y creo que estamos en una tierra donde los invito a también, pues, crear su propia historia, ¿no? Acercarse a los productos editoriales independientes, porque creo que no hay brecha entre ser escritor, creador, poeta, chamán de letras, y de repente, pues, conocerte, conocer a las fuentes vivas que están haciendo parte de nuestra historia, es, pues, acercarte a la fuente donde emana la memoria, ¿no? La memoria de nuestra generación, la memoria de nuestra ciudad, la memoria de nuestros pueblos, de nuestro país y del mundo. Entonces, creo que sí tienes una carga, ¿no? Que más que ser una carga, pienso que es también un, un, este, una pluma, esa pluma con la que escribes. Entonces, pues, por eso, gracias por compartir y, pues, qué chido estar tejiendo. La verdad, yo confieso que leía la generación BIT en la preparatoria y... Y qué afortunada fuiste en la preparatoria. ¿Sabes hasta cuándo empecé a leerlos? Hasta los 26 años. Ya. Yo no sabía nada de ellos en la prepa ni en la semana. Mira, por ejemplo, en nuestras tareas, no sé, ahí comenten qué libro les cambió la vida, pero, por ejemplo, yo me acuerdo a los 11 años leer 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez y, este, y porque, pues, en mi casa había muchos libros, ¿no? Entonces, de repente, pues, encontraba esta selección de títulos y me cambió la vida. O sea, esa manera de escribir, esa manera de, también, pues, en mi historia personal de intentar transportarlo al guión, por ejemplo, al guión de radio, al guión, este, literario, también. Es una forma diferente de contar historias muy específicas. Tienes que contar historias con audio y con video y eso es mucho mejor. Pues, no sé si es mejor, o sea, díganos ustedes qué opinan, o sea, porque también ya somos parte de una generación que indudablemente, pues, o sea, igual no lees On The Road, pero ves la película, ¿no? O sea, y después ves la película y dices, está Kristen Stewart que después la ves de vampiro en una película o saga muy pop juvenil, ¿no? Entonces, pues, pero yo creo que eso no tiene nada que ver. La película es buena, tiene una historia muy, muy, este, pues, particular de cómo llegó a manos de Salles, porque los tenía hasta Marlon Brando, los 50, por ahí, de hecho, también por ahí hay una carta que traduje de Jack Erbaga, Marlon Brando, le decía, por favor, por favor, por favor, acabas de comprar la película, tú vas a hacer, vamos a hacer la película, tú eres ni en casa ni en la película y yo soy yo mismo, vamos a hacerla así, 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 y vamos a cambiar para siempre el cine de América con esta película. Jack estaba muy emocionado porque Marlon Brando hiciera la adaptación en el camino a cine en los 50, bueno, ya en los 60, pero pues por alguna u otra razón, Marlon Brando, ni siquiera se dignó contestar la carta a Kerouac y pasaron un chorro de años hasta que, creo que hasta Francis Forcopola tuvo por ahí los derechos, hasta que cayeran en Walter Salles y pasó lo que pasó en 2012, que creo que es una buena adaptación, es imposible acercar a la película real en el libro, jamás íbamos a esperar que fuera 100% fiel, pero creo que la ambientación, la actitud de los personajes estaba bastante, muy bien acercada a lo como era y pues también pensar ¿cómo vas a hacer que Kristen Stewart, como cualquier otro actor que estuvo ahí de la edad que tienen, que más o menos para ir más o menos dando como nosotros, ¿cómo van a asimilar del 100% la actitud de unos muchachos de 1949, de 1950? Ahí Walter Salles hizo, lo que hizo muy bien es que se asesoró con los bits originales que seguían vivos, esa película fue asesorada por Caroline Cassidy y por ejemplo por la esposa de Neil Cassidy, entonces está cercana, muy cercana a lo que realmente sentían los personajes en su momento, ¿no? Entonces creo que a lo mejor como cine, teniéndolos muy, muy, en crítica cinematográfica puede tener un montón de cosas que no es el papel, la verdad no tengo idea, pero así si veo, recuerdo el libro cuando lo leí y veo la película y va, pues no está tan mal, mejor leo el libro, no sé qué saber más, pues lo leo, para eso es la película, ¿no? para invitar a que alguien que no conozca diga, ay güey, pasaba esto en los años 50, pues vamos a ver qué onda, me lo leen y ya pueden tener un cambio ahí o tener ideas diferentes, eso es, creo que eso tiene un valor. ¿Y ustedes ya la vieron? Comenten si ya la vieron, por favor, pongan su opinión y hacemos ir un, pues una, unos comentarios, a ver qué traes en tu playera. A eso, a eso. También, también hago playeras, pero no ahorita no tengo idea de cómo, de cómo imprimirlas. Oye, Odín, y tú puedes ver los comentarios del video, creo que desde el celular y no puedo, pero si alguien ahí comentó algo, que nos cuenten ahí. Ah, nos manda saludos, Jessica Trejo, hola, hola. Doctora Estrella. Me encanta, una gran productora de Radio Unam. Y ahí se viene, se viene algo bueno, se viene algo bueno con Radio Unam. Comercial, queremos exclusiva, o sea, de lo que, no se puede decir marcas, pero sí igual, la guía, una guía, danos la exclusiva. Pues va a haber una serie, una serie de documentales en audio sobre Contra Cultura y Generación Beat, con una poco producida entre barras poéticas y el plan. Estamos trabajando en ella, entonces espero que pronto puedan escuchar y ver qué onda ahí. No, pues claro, yo también. Por cierto, en este confinamiento que decías de lo de las playeras y que no sabes cómo va a caminar un poco de eso, estás preparando material nuevo, ¿fue materia este confinamiento para ti para escribir? Pues, de cosas propias, no. Estoy en una sequía de como cinco años que todavía sigue ahí, pero bueno, no es algo que me urja, pero sí, pues creo que este encierro, pues la verdad no varía tanto de mi vida normal, pero sí he aprovechado unos ratos de tiempo a la par de mi trabajo formal que me da de tragar y me permite vivir bajo este techo que ven aquí y tener un póster bonito de William Bullos ahí atrás. ¡Epa! A traducir, a investigar, a levantar el canal de YouTube, por ahí también te platicaba que recuperé los problemas de que estuvimos contigo, ahí un saludo a los compañeros de Slorts Party y el señor Tonatiuh Trejo que deben andar por ahí. ¡Parte ediciones! es un libro pero si era un libro Montse pero ese tipo de trabajitos lo he hecho me he puesto a recuperarlo y pues esas tareas de aprender a diseñar de amateur ¿no? yo le respeto mucho a los diseñadores mi propio hermano es un diseñador muy bueno Susana es una buena diseñadora otra persona otra colaboradora que ha estado de repente nos ayuda en barbas está Luz Sandoval también es una muy buena diseñadora los respeto mucho y los admiro un montón yo no sé diseñar de manera puntual especializado pero pues ahí le voy moviendo con herramientas hechas para 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 domis y toda la y me pongo a renovar la imagen de toda la publicación de toda barbas poéticas en todas las plataformas empiezo a emparejar las cosas para que se vea bonito y creo que si partimos desde que yo estoy satisfecho con mi trabajo y después veo que me dices tú o me dices me gustó cómo se ve acá vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pues creo que va bien creo que puedo seguir aprendiendo y si a las personas a mí lo que me me causa más placer o que me causa para más placer es para es cuando alguien que no tengo ni idea de quién sea me empieza a seguir me escribe me pregunta este o pide algo que quiere ver después en la revista y eso está bien chingón la neta y hay otras personas yo admiro un chorro a los traductores acaba de morir hace poco José Vicente Anaya que es admirado por mí en particular y hemos estado sacando cosas de él en barbas poéticas sus traducciones sus ensayos sus trabajos sobre los infrarrealistas de él y sobre él y por ejemplo también está Rubén Medina de los infras también es muy buen traductor de la generación Beat García Robles también es uno de los que tengo como los como mis traductores de cabecera para saber como en qué basarme para decir lo mínimo que puedo con mi traducción es lo que hicieron estos tres partes entonces hay uno que estar trabajando no pues en el camino vamos por favor también pues bueno este espacio nació como una iniciativa personal de querer abrir la conversación de hacer una sobremesa una hora del té este domingo no pude conseguir té les mostraba de mole con arroz pero salud por ti por tu trabajo gracias por compartir gracias por la disposición ante la vida y creo que pues también espero que quien esté por ahí conectado saludísima pasen por que nos comenten pues sobre si ustedes son allegados al tema confío y creo que todos en lo particular si han llegado a esta transmisión pues tienen algo que vibra indudablemente y además que se conecta ya sea digitalmente o pues también en esencia entonces un saludo pues para ustedes que están conectados de nuevo pues aquí desde Santiago Yeche agradecemos muchísimo a Odín Rocha que eres un apasionado de verdad me encanta la gente apasionada celebro siempre que haya maníacos como tú en el mundo que se entreguen a los libros y no a las armas que se entreguen al bien y si son armas que sean armas intelectuales para poder entre nosotros pues seguir creando nuestro presente entonces gracias por todo lo que haces por también pues unirte de esta gente ¿no? entonces si alguien por ahí también conoce sobre el tema manifiestense digo las transmisiones son muy abiertas también pues en el próximo domingo puede haber tanto música tanto otros temas me encantaría entrevistar a alguien de ustedes que se dedique no sé a la medicina al rubro de la salud hay tanto de verdad de lo que hablar que pues este programa esta transmisión es solo una iniciativa de eso ¿no? entonces creo que ya todos debemos de ser nuestros propios productores y consumidores también de productos culturales entonces con particular ¿me dejas meter otro golazo? dígame ¿me dejas meter otro golazo? por favor por favor este año en particular este Barbas Poéticas tiene un traductor de profesión yo soy un traductor de 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 hobby pero un traductor es Eduardo Hidalgo este libro se lee en 2017 ahí no veo cómo cuadrarlo es un libro que no es escrito por Allen Ginsberg pero contiene textos de Allen Ginsberg donde durante 20 años en las escuelas donde dio clase en 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 Arupa y en Nueva York él pues sí como te decía hace rato hablaba de la historia de la literatura pero hablaba de la historia de sus amigos porque pues él vivió eso durante los 50 50 60 70 y de 70 a los 50 de morirse dio clases hablando de todo lo que él vivió con con la generación Beat las cositas que nada más habíamos de libros ahora es de su pues de su propia voz de que lo decían en clase y este señor Bill Morgan es editor de este libro se dio la tarea de capturar todas esas clases de 20 años una chinga y creó este libro que es la historia literaria de los beats contada por Allen Ginsberg o sea contada por ellos mismos entonces si quieren una fuente directa de por ejemplo una pregunta muy simple muy inmensa ¿qué es la generación Beat? ¿qué significa Star Beat? ¿qué significa eso que les dio origen y que les des para despedor todo a lo que conocemos ahora? pues estamos traduciendo o más bien Eduardo está traduciendo este libro capítulo a capítulo y estamos publicando capítulo a capítulo en barbacoética.com ahí están este van a reconocer van a reconocer los posts porque están hechos con esta estética totalmente y los como cuarenta y tantos capítulos de este libro vamos a llegar a un punto en que vamos a seleccionar algunos pero la historia literaria de los bits contada por Allen Ginsberg y su generación y todos los que formaron parte de los bits va a estar en barbas poéticas durante todo este año entonces con la esperanza de que en algún momento alguna editorial se digne a editar este libro en español porque es otra cosa que no sucede hay cosas que no conocemos nunca porque jamás llegan a estar traducidos y porque uno entiende que es una madriza traducir un libro así pero va a estar ahí en la página y van a venir un montón más de traducciones ahí tengo un proyecto de producir la carta fundacional de En el Camino carta de Neil Cassidy a Allen Ginsberg que si no es por esa carta En el Camino no existiría la carta de Joan Anderson apenas acaba va a salir este año editada ahí me consiguió un fragmento hace ya varios años entonces pues ojalá me dé la cabeza para traducir la jerga cincuentera de Neil Cassidy y pueda haber una versión en español sino de toda la carta que son catorce mil palabras una carta que es una novela sí una una partecita de ella para que cuando salga podamos empezar a entenderla y ahí pues de ahí es como una es un lenguaje que detonó en el camino y seguramente le pegó a la generación de la onda aquí en México si ya leyeron Pasto están leyendo la la vía de Neil Cassidy si después los infrarrealistas tienen un montón de influencia de eso entonces bueno ese tipo de documentos es los que tratamos de traer entonces ese es yo creo que el valor agregado de la revista tal cual me encanta son una colección de momentos fotos trabajo gráfico ingenio también pienso por ejemplo en ahorita que decés de la carta que también hay mucho rescatado pues escrito de puño y letra de ellos entonces que también pues eso la grafía digamos por sí mismo pues nos hace pensar en la labor de los amanuenses de los copistas de los traductores traditores de los creativos de los escritores entonces creo que esto también un homenaje a la palabra y homenajear a la palabra sin duda es también homenajear al pensamiento y al carácter humano entonces pues celebro también eso en ti en todos quienes estén aquí también te mandan saludos Fernando Campos dice saludos un invitado muy interesante Odín Rocha con nosotros algo más saludos desde Santiago Yecha aquí pasando unos días en el campo de verdad ya nos hacía mucha falta y espero pues también seguir en el camino exactamente cantando y chiflando como Jack le hacía cambiándote de zapatos porque se cambió de zapatos pues Odín quieres mandar un saludo estás en cadena internacional en este canal de TV Monse con T pues saludos a todos en el presente y en el futuro que nos estén escuchando en esta onda grabada sobre todo si nos escuchan mientras echan unos tacos de cecina te juro que a la menor provocación te invito unos taquitos para que con tortilla azul y todo de verdad que no había salido en no sé 174 días y salvo dos fines de semana que también te tuve ahí que echar el camión de movida porque ya teníamos programa pactado y está entonces pues yo creo que de a poco ahí nos vamos a ir pues calando y sobre todo conectando con lo importante lo esencial que son pues las presencias que queremos en nuestra vida las personas la tierra los elementos los rituales por ejemplo aquí estoy maravillada porque mira me acaban de regalar un hongo pero ve que señor hongo órale esa es la casa de papá pitufo espero que sea igual de mágica si te pones si amaneces azul entonces sí está así la magia ojalá que amanece de todos los colores pues Odín pues a la otra hay que invitar de nuevo a Svarti y a Tonatiuh perfecto super saludos a Svarti Ediciones editor también escritor que está ahorita en Santiago Etla moviendo toda pues su editorial para allá que pues buscar nuevo rumbo siempre es muy emocionante pero también retador entonces le auguramos un vuelo super super chido a nuestro amigo Svarti Ediciones y por supuesto pues a Tonatiuh Trejo que pues también en memoria de Chávez pues ellos iniciaron todo este proyecto también se me ocurre mandar saludos a Cafelería a los grandes editores que hemos tenido a Miguel Ángel Lupián también pues en el rollo del terror y el horror también a Luisa Iglesias Arvide que está dedicada a este mundo y este escenario a Alejandra Maldonado que también pues es parte de esta generación pues por supuesto al maestro Fadanelli a Carlos Martínez Rentería Emiliano digo son amigos todos que los he podido conocer leer y acercar a sus revistas productos culturales por de nuevo pues colación de Radio UNAM pero también de ustedes mismos o sea ustedes se dan a destacar hacen que el mundo editorial brille y creo que creo mucho en esta generación por cómo escriben y por qué están compartiendo entonces pues espero a alguien también le haya servido esta conversación que vayan a buscar las redes sociales de barras poéticas de Odín Rocha y también misión Odín tienes que escribir porque de verdad que si inicié esta charla diciendo que me encantó como escribiste ese poema de Big Bang pues quiero más gracias pero más está bien vamos a escribir otro ratito a ver si se puede va vientos pues nada te quiero dar los últimos minutos por si tienes algo más menos y si no pues ya nos despedimos acá gracias ya hablé un montón creo que cada que voy contigo se me suelta la lengua y empiezo a balbucear todo el rato que mejor creo que el mensaje que siempre he tratado de dejar desde hace 7 años es pues que la curiosidad no se acabe que si nos clavamos en un solo en una sola en un solo tema no es sinónimo de que estemos detenidos ni que estemos atorados sino que de partir de ese tema poquito que sea se van a desprender un chorral más de cosas y cuando nos pongamos a unir los puntos entonces ahí si va a haber contenido y conocimiento de lo que se necesita para seguir adelante puesto que lo que aunque yo me dedica contenido de hace 60 años que va rebotando en lo que pasa en los últimos 20 pues estamos finalmente escribiendo la reescribiendo o escribiendo la historia del último siglo entonces de eso va a depender de lo que va a ir para adelante porque vamos a aprender por ejemplo que la contratura no está fija sino tiene que estar reciclándose siempre porque si no se va a volver pues lo que ahora sí que se vuelve lo que Anakin Skywalker se volvió lo que lo que va a destruir pero pues ese tipo de cosas sean curiosos y lean lean lo que les gusta y si agarran una cita de un libro que les gusta y habla de a fulano de tal que no sabían quién era pues búsquenlo y van a ver que hasta que se detengan se les van a pasar se les van a pasar 15 años igual que a mí un día pero bien vividos bien leídos también oye yo tengo un reto para terminar esta transmisión me gustaría no sé como a lo mejor idear en conjunto una playlist para que pudieras pues tú también instruirnos acerca de esta generación en particular y bueno si quieres poner música también de la contracultura cana y pues que esté a colación pero estaría bueno ¿no? hacer como una playlist beatnik México mágico estaría muy bueno y creo que pues ah pues compártan hace unos meses que se una que es como las canciones o la música que inspiró a la generación beat o lo que estaba sonando en ese tiempo y a ellos los prendía y hacía que se animaran a hacer lo que hacían así que lo pongo en los comentarios de esta grabación un ratito bien pues Anvay nos dice saludos y también dice buena charla amigos y emoji así pero llorando así llorando entonces muchas gracias Odín de verdad cuenta conmigo siempre 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 invertir en tus libros es algo que atesoro mucho en mi librero personal que te pudiera transportar a mi casa y si los pudiera llevar ahorita en mi casa verían una parte en mi librero que está dedicada a producciones mexicanas independientes o sea lo que yo considero como pues mis héroes vivos ¿no? siempre y ahorita pues en este caso de las letras de la traducción de la historia ¿no? del mundo y como dices de la historia de este siglo y creo que somos una generación chingona o sea de verdad y creo que lo que nos alcanza el tiempo y la memoria para abarcar pues es este sin duda un regalo del tiempo entonces pues muchas gracias Odín estás en mi librero estás en mi corazón estás en internet eso es motivo de un chorro muchas gracias pues te mando un gran beso y un abrazo y a todos quienes se conectaron muchas gracias de nuevo pues aquí haciendo transmisiones pues ya móviles espero que también en algún momento pues si me agarren la Patagonia y una transmisión también se haga ¿no? ya descubriste que se puede hacer está bien ya ya eso fue un regalo también tuyo gracias a todos por conectarse por mandar comentarios aquí cuenten conmigo si alguien quiere también pues pasar el próximo miércoles andaremos en transmisión y pues un abrazo siempre Odín cuídense mucho igual igual Montse en el estudio una fiesta de luces pero aquí hay un rayito de sol miren que mágico saludos a los moraces sí saludos a Pólvora síganlos podríamos como que igual ver en qué andan pero no sé si se corta la transmisión si se corta o algo así si no pues sí verdad les dije querían salir y estaban no que no sé qué luego también por eso nada más pongo cosas mías porque me da pena ahí la gente a ver carla quiere salir tú me vas diciendo si se escucha bien ok si no les muestro los perritos también pueden funcionar aquí está Tila donde hay perritos de felicidad Tila el uno el dos el tres ¿quiere saludar al video carla? hay muchos con ustedes carla hola que nos hizo de comer bien delito muy bien maravilloso y Odín Rocha por acá y les muestro la milpa y ya con eso nos retachamos a la nueva virtualidad gran plano final aquí se escucha bien y se oye bien sí todavía ajá va miren les regalo este camino amistad un saludo a toda la familia Márquez por ahí está Cris de pólvora Cris levanta la mano no sé si se vea pero pues ahí no ahí está como por el kiosquito ahí anda por ahí también anda Mike Yeye Gael por ahí Sansa y pues miren si se ve un poco bueno a ver los voy a acercar más creo que aquí hay internet levanten las manos ya lo muy bien a la lejanía mucho verde para tu corazón amigos amistades igual es la vida y así vivimos y así nos encontramos así que mucha luz para su camino un abrazo siempre un besote y pues ahí de retacha en la ciudad gracias Odín por estar a ti bye chau chau